Estas imágenes de videovigilancia del incidente se han hecho virales. A la izquierda se ve a dos mujeres, madre e hija, entrando en la tienda. La hija no lleva el pelo cubierto, no usa hijab. Segundos más tarde entra un hombre con una camisa a cuadros y comienza a hablar con ellas. El hombre toma un envase de yogur y se lo tira a la cabeza a las mujeres. Las mujeres se quedan desconcertadas y el propietario de la tienda se enfrenta al agresor. Después del incidente, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, declaró que llevar el hijab no es opcional. Lo importante es que hoy tenemos un mandato legal sobre el uso del hijab. Y si alguien por cualquier motivo no está de acuerdo con eso, sigue estando obligado a cumplir la ley. Así es como funciona una sociedad regida por leyes. Cada vez son más las mujeres iraníes que no quieren usar el pañuelo. Pero el gobierno insiste en que la ley de 1979, que exige a las mujeres cubrirse la cabeza, no cambiará. El incidente del yogur preocupa a muchas de estas mujeres. Las autoridades locales han dictado una orden de arresto contra el agresor. Pero también contra las dos mujeres, por incumplir la ley.